Desde que la compañía de Cupertino se confesó ante el mercado, el pasado 23 de abril, los títulos de Apple no han parado de subir llevándose numerosas resistencias por delante y haciendo resucitar al NASDAQ 100, que por cierto está bastante tocado. Prueba de fortaleza del título es que con esta son ya 7 las semanas consecutivas construyendo mínimos crecientes y así, como se pueden imaginar, es imposible caer. Lo cierto es que ahora mismo todo hace pensar que el título no debería tardar mucho en poner a prueba la única resistencia importante que presenta en el momento actual, que no es otra que los máximos históricos que alcanzó en septiembre de 2012 en los 705,07 dólares. Es decir, la cotización se encuentra a solo un 10% de los máximos históricos.